¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Qué es ese bicho, coño? Ah, es que... Casi no me acuerdo de nada del juego, te lo prometo Casi no me acuerdo de nada Vale, por la izquierda no puedo ir Eh... ¿Dónde mire el puto mapa? Entonces, ¿qué nos queda, gente? Tenemos que ir por la derecha tampoco podíamos, ¿no? Por abajo, derecha y abajo Pero bueno, si queréis seguir la serie Es un juegazo, es un metroidvania precioso Coño Os aconsejaría entrar en la... ¿Cómo te curabas? Ok En la playlist, ¿vale? Del juego Estoy oxidadísimo Pero bueno, llevo tiempo sin jugarlo Por aquí no habrá ningún mímico, ¿no? Ah Vale Vete a la verga, güey Toma ¡No te tires! ¿Eso qué ha sido, loco? Este super salto de fe ¿Qué has hecho, nena? Vale Última cura, ¿eh? No me quedan más Ay, que tampoco puedo subir por ahí Ay, por Dios Necesito o trepar muros O un triple salto No entiendo que me está faltando ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Gol! ¡Venga ya! Es que el tío dispara a diferentes tiempos El arquero este Dispara a diferentes tiempos A veces dispara más rápido A veces más lento Estoy super oxidado en este juego Super, super, super oxidado Me está costando el horror Voy a ignorar bichos Sobre todo a esta Esta me quitó Dos curaciones Va, voy a intentar Saco al pájaro Lo que necesito es un arma mejor Que la masa, tío Es que la masa es extremadamente lenta Vale He murfeado, ¿no? ¡Tonto! Os lo dije Lo importante es saber cuidaros bien Eh, hay algo ahí a la izquierda, ¿eh? Habilidades Arquero caído Dispara varias flechas en formación de abanico Que impactan contra los enemigos aéreos El mejor arquero de Finisterra Cometió un delito para proteger a su hermana guardiana Todos los ex soldados pecadores como él Fueron elegidos como caballeros inmortales Para proteger el fuerte ¿Y aquí qué tenemos? Precaría de doncella blanca Me he equivocado el botón Aumenta los PV recuperados con las oraciones sanadoras Un deseo efímero dejado por doncella blanca Justo antes de morir Vale Vale, pues por aquí no hay nada más, ¿no? ¿Aquí? ¿Hay algo? Me curo más ¿Sabes? Con la poti Me curo un poco más ¿Qué es esto? Cadena mágica Números de relíquias equipadas más una Vamos Vale, cositas Vale, pero yo tengo que buscar Qué hacer en este lugar O sea, estoy un poco perdido en este sitio, ¿eh? ¿Hay experiencia en esos? Supongo que hacia abajo, ¿no? Supongo que tengo que bajar y la derecha Quiero creerlo Sal de aquí hacia abajo Porque a la izquierda no puedo, ¿no? Mira, lo que voy a hacer es configurarme En lugar de esto, el arquero Este Voy a probarlo Y en relíquias puedo equiparme algo más, ¿no? Esto, por ejemplo Aumenta el daño de tus ataques sobre y debajo del agua No tengo nada más que equiparme, así que Ahí no puedo ir, no llego Pero hacia abajo supongo que sí Hacia abajo, sí Y aquí, la derecha Es lo que nos queda por explorar, ¿no? O tampoco puedo llegar No sé si hacia abajo No, hacia abajo no ¿Puedo llegar allá arriba? No puedo llegar allá arriba tampoco No puedo llegar ahí Chicos, no sé por dónde es A ver ¿Qué otros caminos quedan? Izquierda Vale, izquierda hay un montón de caminos todavía Necesito un arma mejor, ¿eh? Es que no puedo seguir con la masa, tío Qué lenta es, coño ¡Ey! Lo que pega esto, ¿no? No puedo... Ay, Dios mío No sé cómo subir Ay, Dios santo De bendito de mi vida Y de mi corazón ¿Cómo voy a ser izquierda? ¿Pero por qué no saltas bien? Bien Gracias Vale Me he gastado todas las curas Me las he gastado ya Ay, Dios santo Es que en lo que le golpeo Me han pegado tres veces a mí Vale No Coño Vale Vale, por ahí no puedo ir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Ay, tío De verdad Qué estrés de juego Qué puto estrés de juego, tío A ver si lo puedo hacer bien esta vez Sin comerme tanto y tanto y tanto daño, tío Es infumable el daño que te comes en este juego Ay, Dios Es que no quiere subirla, muchacha No quiere saltar a la derecha Gracias Gracias Bien No me da tiempo a pegarle y esquivar, eh De lo lenta que es la masa, tío De lo lenta que es la 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 que Vale, aquí puedo ir hacia arriba Pero voy a ir hacia la izquierda También se puede ir hacia abajo Ay, mira, aquí abrimos la puerta Leer Nota de Fritia 4 Siempre les oigo hablar de mi sucesora ¿Ya no me necesitan más? ¿A qué viene todo eso de la sangre real? No lo entiendo, ni me importa, no quiero tener hijas Espérate, se supone que hay un banquito aquí, ¿no? Esto parece haber sido la habitación de la doncella blanca de la fuente Fritia 2 Todos se llenan de dicha cuando realizo la purificación Es mi rol a asumir, así que debo seguir adelante sin dudarlo Pensaba que mi vida carecía de propósito Pero veo que como doncella blanca soy indispensable Dale, tira la palanca ¿Y este cofre? Pedazo de cofre, ¿no? Anillo de Kirtis Reduce ligeramente el tiempo de recarga entre habilidades La doncella Kirtis heredará las almas y las guiará Anillo con una vieja inscripción hallado en territorio impuro Y descifrado por el caballero negro Parece ser un artilugio anterior a Finisterra Eh... Bueno, aquí no puedo, ¿no? Aquí no puedo equiparme nada Esto conecta con la parte de arriba Flor de loto Hay muy pocas flores de esas Para curarte, ¿sabes? Joder, cuántos ascensores, hermano Vale Leer Finisteria 1 Nunca me dijeron por qué se fue el día en que nací Sé que es mentira que su cuerpo siempre haya sido enfermizo Estoy segura de que heredará demasiada impureza Me pregunto si acabará igual que ella ¿Qué tipo de vida habría llevado madre como doncella blanca? ¿Y yo qué debería ser? Vale, ya hemos terminado el lugar ¿Veis que está marroncito? Eso es que está terminado Vale, pues voy para abajo otra vez Me siento en el banco Descansamos Y seguimos bajando, ¿vale? Aquí se supone que hay un banco para sentarse Ojo La batea del fuerte gemelo 2 Al final de esta ardua contienda La doncella blanca de la fuente Logró purificar los impuros Desde entonces se redujo el número de impuros Procedentes de las tierras impuras Y se hizo la paz en el reino de Finisterra El fuerte gemelo símbolo de defensa de nuestro reino Se eligió por obra del poder de la doncella blanca del viento Y se pudo proteger gracias a la doncella blanca de la fuente Vale, me quiero equipar el anillo ese Me puedo equipar el anillo, perfecto ¿Eh? Ah, requiere... Vale, pues me quito este y me pongo este ¿Puedo mejorar mis habilidades? Esto no me deja La masa La masa sí que puedo, ¿eh? ¿El arco lo puedo mejorar? Sí, puedo ¿Y el cuervo? No Bueno, ahora hago un poquito más de daño con la masa Lo cual está bien Y aquí habría que ir hacia derecha y abajo, ¿no? Porque arriba hay una entrada Pero yo creo que lo suyo será seguir bajando por las catacumbas Mira, ahí no puedo ir Vale, es una conexión entre la catacumba y la otra zona esa Eh, por donde debajo Vale, tengo mucho más, ¿no? Ah, es esto Que hay una palanca Tiene que haber una palanca, ¿no? Que habrá esto Tiene que haber Que te parió Tiene que haber algo que habrá eso Debe haberlo Ay, Dios Que sin sentido Se supone que puedes hacer un parry Pero el parry es horrible de hacer Bueno, mira Bueno, hermano Aquí no debería haber una palanca ¿En algún lugar? Para poder abrir esa verja de abajo Ah, no Lo que hay es un camino de subida No hay un camino No entiendo Pues no sé qué hacer Subiré por ahí Subiré por ahí A ver si me falta alguna habitación Au Me muero Es que no sé muy bien Qué tengo que conseguir aquí en las catacumbas Yo creo que me falta alguna habilidad, ¿eh? Alguna habilidad para llegar más lejos Hacia arriba Triple salto Trepar por las paredes O sea, rebotar de las paredes Algo de eso me falta Seguro, vamos 100% Vale, voy para arriba Aquí hay dos caminos hacia la derecha Dos Al subir de nivel Te debería rellenar Aunque sea un Joder Aunque sea una vidilla, ¿no? Yo creo, tío Al subir de nivel Vale Vale Tonto Maten al cuervo Me apoya el cuervo No puedo llegar ahí Perfecto Entonces tengo que seguir subiendo, ¿no? Vale Toma Toma Buena Al menos en las vasijas Hay curación ¿Sabes? Eso se agradece ¿Puedo caer desde arriba? Y entrar en la parte esa que no podía entrar No No Es el doji de este juego, tío Es verdad Para aquí no recuerdo si había Si había algún camino O sea, si no podía entrar en ese camino extra Un poquito de vida Ah, sí que puedo Pero espérate Mejor subimos y nos curamos ¿No? ¿Puedo? No me moriré, ¿no? Doncia Blanca Salvadme Os lo ruego Seguimento impuro por 10 Vale, pues tengo este camino de la derecha Y aquí puedo subir Y tengo un banquito Ah, mira Y abrimos aquí Ah, posiblemente Esto no lo hice Porque habré muerto ¿No? Geriel Seguramente habré muerto Eh, guardar Vale, fantástico Pues igual por ese camino de la derecha Hay un boss o algo Y la habilidad que me falta No lo sé Espero ¿Qué es esto? Nota incompleta He ido al área prohibida con la doncea blanca ¿Habrá alguna otra forma de eliminar la impureza Que no implique recurrir a la purificación? No poder ver a Sigrid durante tanto tiempo Se me está haciendo insoportable Deseo escuchar su voz Y abrazarla cuanto antes La quiero a mi lado No obstante Es mejor que ella no haya venido a este lugar tan peligroso No soporto pensar en ello Sigrid Siempre que cuando estés a salvo Yo... Vale Esto es un boss Sigrid Se viene, ¿eh? Ese martillo me lo voy a quedar yo Guardiana Silva Uf, la que te meto, ¿eh? Y ella a mí también Voy a curarme Segunda fase Coño Lo bueno es que El ataque con la masa Rompe muchísimo la... La postura, tío Uf, vaya esmurfeate pegado, ¿no? Voy a la música, ¿eh? ¿Qué le ha pasado? Ah, que este no era el verdadero boss Hostias He muerto Hermano Cuidado Cuidado La he reventado Por suerte la acabo de reventar A la primera Uf Lo siento Lo siento Cómo se corrompen, tío Y claro, tú las purificas Porque eres la doncella blanca Yo no era digna De ser la guardiana De la doncella blanca De la fuente Quería estar a punto De encontrar la forma De salvarla De la impureza Al final No he hecho más que huir La impureza Sigue extendiéndose Arrasando todo a su paso Las guardianas Y los acólitos De la iglesia subterránea Todos se volvieron impuros Algo desconocido Me conduce contra mi voluntad Como si este cuerpo Ya no fuera mío Posiblemente me den alas Los magos me hicieron beber Un elixir Me dijeron que así Podría ayudar A la doncella blanca Y para protegerla He masacrado a muchos Con mis propias manos ¿Es esta la locura Que conlleva la impureza? ¿O acaso es mi verdadero estado? Antes de perder la conciencia Me hubiera gustado poder Ver a Sigrid A quien realmente quería proteger Era ella Este juego es precioso, chicos Os recomiendo ver los episodios En los episodios anteriores Quería hermanita Quiero abrazarte Hasta pulverizarte Os recomiendo ver las episodios anteriores Esta serie es preciosa Así que yo tampoco me acuerdo mucho Antes de la 1.0 Habilidades Guardiana Silva Ejecuta ataques múltiples Con un martillo Puedes cargar la técnica Manteniendo pulsado El botón de ataque Los ataques cargados Causa más daño Y cubre una mayor área Silva se hizo guardiana Para proteger a su querida hermana Y asumió la importante labor De custodiar la doncella blanca De la fuente A sabiendas de que esto provocaría El rechazo de su hermana Lo sabía que me iban a dar alas Porque como vuela y tiene alas Alas de guardiana En el suelo Aire RT Tu capacidad de evasión Mejora con las alas impuras De la guardiana Silva Permitiendo esquivar Rápidamente en tierra Y en aire Con un movimiento de planeo Podemos hacer un dash Acción técnica arcana Pulsa Botón de la habilidad principal Que quieras utilizar Cuando tu barra arcana Esté llena Un tipo de magia arcaica Que despertó en la doncella blanca Tras heredar una gran cantidad De impureza Libera el poder De las almas impuras Permitiendo así Ejecutar técnicas arcanas Muy poderosas Que usaban estas almas en vida Ah, pues te he cargado del todo, ¿no? ¡Qué guapo! Me dan más cosas Esa era la guardiana Que escoltaba a la doncella blanca De la fuente Entonces debemos andar cerca Como era de esperar La impureza no se hace a su avance Se dice que las doncellas Aún impuras Conserva su conciencia Aunque el sufrimiento Que trae la impureza Es agónico Falta musiquita aquí, ¿no? Una musiquita triste, tío Purificar puede ser importante Pero no pierdes de vista Tu bienestar Creo que tú eres La única que queda Nadie podrá Requilminarte nada Huir No es señal de debilidad Quiero que sobrevivas Y puedas irte a este reino ¿Verdad? No deberías haber despertado Pero Solo me queda confiar en ti Perdóname Solo tú puedes liberar Los impuros De su cruel destino En la superficie Todavía queda una zona Con agua pura Dirígete hacia la fuente En la frontera De Finisterra Aquella es ¿Quién era? Implacable Me han dado un logro Los decorados Los decorados de este juego Son preciosos Tío Preciosos Ojo Todas las guardianas Consumidas por la locura Oh, y en tierra también Qué maravilla Vale, pues hay que configurar Me ha dado el mazo Lo probamos A verlo Hay que probar Cuánto daño hace Ah, mierda Bueno, da igual ¿Cuánto cuesta? Vale ¿Cómo se subía de nivel? Gente, ¿cómo se subía de nivel Las cosas? Ah Vale, 14 Lo tengo No puedo mejorar Absolutamente nada, ¿no? Esto, esto Pero me gustan Esto tampoco Esto no puedo Vale Mírala A mi lado Partida guardada Vale, pues lo dejamos por aquí Quedan muchas zonas todavía Por explorar, ¿eh? Aquí dentro quedan zonas Mira En las que puedo llegar Con este Con este poder Pero yo supongo Que me están pidiendo Que alcance Eh O sea, que viaje aquí arriba, ¿no? Igual allá arriba O aquí a la derecha O aquí a la derecha O en este Hay muchas zonas En las que no llego todavía Pero puedo Espérate El problema es que ahora mismo Me han dado lo de las alas Que es horizontal Pero no puedo hacer nada Hacia arriba, ¿sabes? No puedo hacer nada Hacia arriba Yo pensé que me iban a dar algo Para poder Rebotar de las paredes Y eso hubiera estado bien Pero bueno Seguramente lo consigamos Más adelante Chicos Os reconsejo Os reconsejo Os aconsejo Y os recomiendo Que veáis la serie, ¿vale? Os la voy a dejar en la descripción En la playlist Por si queréis ver el juego Desde inicio Para que entendáis Qué está pasando Es un juego maravilloso ¿Vale? Espero que os haya gustado Recordad Que os podéis suscribir Activar la campanita Dejar un like Un comentario Esas cosas que son gratis Y ayudan un montón al canal Gracias por verme Y nos vemos en el siguiente episodio Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!